Hola a todas y bienvenidas de nuevo al canal, os traigo un haul de Primor que tengo ahí desde hace un montón de tiempo para enseñaros porque compré incluso dos veces y lo tengo desde hace un montón pero es que al final entre los mini vídeos y tal no me he sentado pero ya estoy aquí, de hecho bastantes cosas he probado, incluso os puedo dar un poquito de opinión Así que como sé que os gusta mucho este tipo de vídeos y más cositas frescas de Primor, además os tengo que decir que la mayoría de cosas son low cost Poneros cómodas que vamos allá Aproveché en su momento un 3x2 de estos de marcas low cost y me volví un poco loca Compré dos bases de maquillaje, una no la he probado, la otra sí La primera es esta Super Stay 24 horas de Maybelline New York Y bueno, no sé si el tono es exactamente el mío, está sin abrir, de hecho os lo quería enseñar Pero bueno, me apetecía ir probando bases un poco low cost porque siempre me preguntáis que qué tipo de bases low cost podréis comprar Él quiere también Siempre me preguntáis que qué tipo de bases de maquillaje low cost os recomiendo y siempre os recomiendo una de Rimmel que es la Match Perfection que me encanta Pero bueno, quiero probar más cosas para poder ir diciéndoos, oye pues no solo esta sino que tenéis otro tipo de bases que son muy económicas y que van bien No es que sean 2-3 euros pero bueno, no me acuerdo el precio, encima 3x2 pues salió bastante bien El caso es que la compré, ya está, si la habéis probado contadme en comentarios que os parece, si os parece una buena base, si no y cuando yo la pruebe os daré mis impresiones La otra que compré un poquito más económica es esta HD Liquid Coverage de Catrice Me gustan muchísimo las bases de Catrice, muchísimo y me gusta mucho el formato gotero por norma general Por norma general en casi todas las firmas Pero esto ha sido una gran decepción, os lo tengo que decir porque es nueva, o sea no me la he puesto más que una vez Y cuando aprieto el gotero apenas sale, o sea es como... Mirad, o sea nada, no sale nada, nada, sale poquísimo de verdad, o sea muy muy poco, muy poco Entonces yo no sé si es que está medio vacía pero el caso es que encima es de cristal Entonces esto va a ser como bastante locura porque de hecho como muchas veces me sale poco Cojo otro poquito para seguir cubriéndome el rostro y apenas sale y está absolutamente nueva Me cabrea, me cabrea, la verdad porque bueno, aunque sea barata no deja de ser un dinero que yo invierto para probar un producto Y poder hablaros de él y la verdad es que no os puedo decir de momento mucho Porque las veces que lo he intentado es que no he podido ni cubrirme todo el rostro Entonces no sé si irá a Primor, contadme si os ha pasado también, si es un problema de que el packaging está súper mal diseñado O si vosotras no tenéis problemas y os sale la base perfectamente, que de ser así iré a Primor a que me digan que hago con esto Pero bueno, el caso es que es la Mattifying, es para un efecto mate y es muy muy líquida Es de este rollo de gotero así que son más líquidas que no las cremosas o las fluidas que suelen ser un poquito más densas Así que bueno, esto en teoría dice que hace un efecto de segunda piel, ya os diré si consigo sacar alguna gota de aquí Más cosas que compré, por fin, cuando os dije que este corrector era mi favorito y que en Primor no lo reponían Yo no sé si en ese momento los ángeles bajaron del cielo y todo el universo se alineó Pero el caso es que después, ese mismo día entré y tenían de nuevo reposición del Liquid Camouflage de Catrice Que me encanta este producto, me encanta Entonces como tenían suficientes y había 3x2, cogí 2 directamente y es el tono 020 El 020 que es el Light Beige, me encanta, me encanta este corrector, es mi favorito Cogí 2 porque ya os digo que es que no me voy a cansar nunca de este corrector Os diría que es mi favorito en general, corrector favorito, favoritísimo, ya sea low cost o de alta gama Cogí 2 cositas más de Maybelline o 3 cosas más de Maybelline Ese día cogí un montón de cosas cuando es una firma que de por sí no suelo comprar mucho, pero sí Este iluminador en barrita que se ha hecho súper famoso, se lo vi por primera vez a Grace de Happy Sunny Flowers Lo tengo sin abrir, la verdad, os lo tengo que decir Pero bueno, vamos a hacer el swatch juntas y a ver qué me parece Es un iluminador en stick que viene bastante producto, la verdad Y el tono me parece ideal, el tono es como un champán melocotón precioso Así que vamos a probarlo juntas, a ver qué tal Es cremosito, es un poco tostadito, melocotón No sé si lo podéis ver ahí el brillo, lo llegáis a ver, no lo sé Bueno, el caso, es bonito, es bonito porque queda como un aspecto así de piel jugosa El rollo que a mí me gusta, la verdad, igual lo podéis ver un poco más en el dedo Es el rollo que a mí me gusta, la verdad, es que sí Así piel jugosa y con un tono muy mono O sea, no tiene nada de partículas de shimmer y deja un aspecto muy guay La verdad, pues mira, lo probaré estas navidades y os diré qué me parece Pero es que tenía muchas expectativas en este producto Porque se lo vi ya os digo a Grace y luego lo he visto bastante por redes sociales Y no sale para nada caro Aunque ya tengo uno de este estilo en stick de Kiko que me gusta muchísimo Es uno de mis favoritos No es tan cálido como este, el que yo tengo es un poquito más frío Y este pues me apetecía probarlo y así os cuento Más cosas de Maybelline Esto que ya os puedo decir que es una castaña Que no lo compréis jamás en la vida Que es la máscara de pestañas Colosal Spider Effect Caca de la vaca O sea, ni Spider Effect ni como lo queráis llamar De por sí, el gupillón es como súper blando ¿Vale? Súper blando Deja bastante grumo ya de por sí en el gupillón O sea, no lo coge uniformemente Ahí, lo estáis viendo ¿Veis que deja como grumos? En prácticamente todo lo que es el largo del gupillón Bueno, pues esta es la forma tan especial del gupillón Esto en las pestañas queda bastante, bastante fatal O sea, grumos por todos lados No define la pestaña Te manchas toda Lo peor que podáis imaginar de una máscara Esta máscara de pestañas Nada, un fiasco total Castaña, grande Muy mal, muy mal Más cosas de Maybelline Esto que tengo en los labios Que es una maravilla De esto sí que os tengo que decir Que esto es para mí un gran descubrimiento Es de los Mate De los Sensational, creo Color Sensational Me encanta el packaging Me parece muy elegante La verdad, no se han complicado mucho la vida Pero es elegante Bastante Y el color es preciosísimo Es súper cremoso De aplicar Es mate de larga duración Y es en el tono Divine Wine Vino divino Así Anda, mira Rima en español también El caso Muy bonito el color Como estáis viendo Muy en mi rollo Preciosísimo Y es de larga duración Se aplica súper bien Ya os digo Es muy muy cremoso De una pasada Coge todo el color Tal cual lo estáis viendo Pigmenta una barbaridad Y no se mueve No se mueve Transferir Transfiere Pero no en exceso ¿Vale? Y si coméis, bebéis y demás No tiene nada que envidiar A labiales líquidos O a otros de marcas más caras O sea que echarles un vistazo a estos Porque de verdad que Me ha gustado muchísimo Ya lo he utilizado 3-4 veces Y el color Es que precioso Más cosas de Maybelline Que había uno más camuflado por ahí Pues este Vivid Matte Liquid O Matte Vivid Matte Liquid Que no lo he abierto todavía Es líquido Pues por darle una oportunidad A los labiales líquidos de Maybelline Tenía un poco de interés En ver qué tal funcionan Y este tono pues podría ser un poco Un estilo lolita Así como un rosa amarronado No lo he probado Ya os diré Pero bueno Lo cogí Me volví loca ese día con Maybelline Yo no sé Más cosas Cogí este dúo de Wet n Wild Se lo vi a María de Pórpora Por Pita Que lo recomendó Cuando justo ese día Hacían el 3x2 Y bueno Dije venga Pues nada Una paletita de contorno Para iluminar Y para contornear A ver qué tal Me gusta mucho el polvo amarillo El polvo amarillo Me encanta Para fijar la ojera Para dar luz Me gusta muchísimo Es mate totalmente Pigmenta bastante Es un poco tizoso Pero se funde Es como que se funde El otro no me parece Para contornear Porque como veis Es bastante cálido No tiene un subpigmento gris Ni frío Entonces para lo que es El pómulo debajo Aquí no lo veo Pero para iluminar Un poquito arriba Rollo tostadito y demás Sí Eso sí me gusta más La verdad Es un producto Que creo que son 5 euros Y que me gusta Porque es bastante grande Es bonito La verdad Me gusta bastante Como lo han diseñado Y pigmenta muy bien Pigmenta muy bien Ya os digo que El bronceador No lo destinaría Como contorno Como bronceador sí Y que el polvo amarillo Es fantástico Y viene muchísima cantidad O sea que es Más cantidad Que un polvo Que podamos coger Cualquiera Chiquitito Para sellar ojera Así que bueno Si lo habéis probado O os apetece probarlo Yo sí que lo recomiendo Que me ha gustado bastante Esto ya no es low cost Os lo enseñé también En uno de mis mini vídeos Cogí este contorno Hidratante De Elizabeth Arden Que fueron como 20 euritos Cosas así No es un contorno específico Para nada De antiarrugas Ni nada de esto Pero bueno Sí que es cierto Que hidrata en abundancia Y en profundidad Que es lo que yo Ahora mismo necesito Porque tengo La ojera bastante seca De descansar Un poquito por las noches Por las tomas de Yare Y la verdad es que Me gusta Porque hidrata muy bien Me mantiene durante las horas Esa hidratación No noto que el ojo Vaya a más seco Y me está gustando bastante Ya os digo 20 euros Por ser Elizabeth Arden Pues ya lo conté en su momento Pero me apetecía probarlo Y me gusta Dos cositas más Una que es que lo tengo en el baño Y como ya estoy aquí sentada Pues me he olvidado cogerlo Y no me voy a levantar A por ello El desodorante de Lancaster Que sé que no es lo mejor Ni lo más ideal Porque tiene aluminio Pero es el desodorante de Lancaster Que a mí me va bien El crema En crema El tubo de Lancaster Bueno al final me levanto a por él Ya estoy Que es que estoy en el suelo sentada Con la mini mesita esta Del Ikea Y no creáis que es tan fácil levantarse Pero me he levantado por vosotras Y para enseñaros que es este El desodorante de Lancaster De toda la vida de Dios En crema Es en el sitio más barato Donde yo lo veo En hipercol Corte inglés y demás Son como 9 y pico Y en primos son 6 y pico O sea que oye Se nota Son 125 mililitros de desodorante Que la verdad es que cunde una barbaridad A mí esto me dura Pues como más de 6 meses Más de medio año Un botecito Y es el que mejor me va con diferencia No me gustan los desodorantes en spray Aparte de que llevan más químicos Porque no son nada saludables Para el medio ambiente Y yo pues reciclo Y estas cosas la verdad es que Si lo puedo evitar lo evito Entonces siempre compro o rolón O en crema Que me gusta bastante O los de stick Pero los de stick no me suelen gustar tanto Entonces este de crema Para mí es el mejor desodorante Es el que mejor me aguanta Y el que no deja apenas perfume Que es algo que a mí tampoco me gusta Que el desodorante desprenda perfume Sino que haga su misión Y ya está Y no es el mejor Como os decía Porque sí que tiene aluminio ¿Vale? Tiene aquí aluminio Como tercer ingrediente Cosa que no es nada interesante Pero bueno De momento es el que estoy utilizando Desde hace bastantes años Y me encanta Y ya lo último que compré Que también es low cost Es esta agenda de Primor Que ciertamente Si me habéis seguido por redes sociales Y demás En su momento me planteé El dilema de comprarme este año También la Wonder Agenda O la Agenda Wonder De Mr. Wonderful Que ya tengo tres Las tres que han sacado Las he tenido Y esta me echó un poco atrás Porque el color El color de fuera Pues no me gustaba Era el típico azul bebé Que a mí no me iba nada Y la otra que sí que me gustaba más La rosita Aparte de que se agotó Era de día Cada página era un día Y yo no necesito tanto Me gusta semana vista Como es este caso Y esto creo que me costó Como dos y pico Es cierto que Lo que son Las tapas son bastante endebles O sea es como un cuaderno Bastante Bastante así Pero bueno Para lo que es A mí me vale Me pareció mona La verdad Es la primera vez que tengo Creo que el año pasado También hicieron alguna Tiene también aquí Pues lo que son El año 2017 y 2018 Para hacer así como notitas Y luego ya Las semanas Os tengo que decir Que cada mes Ponen una frase Que ya podrían haberse currado Cada semana Una frase Y no cada mes Porque es que pasa la página Y la frase que tenías aquí Es la misma que tienes aquí Hasta que no cambies de mes No cambias de frase Pero bueno Eso es lo único que tengo que decir En plan Oye mira Os lo podéis haber currado un poco Pero aquí tenéis Pues eso Esta semana no me olvidé de Está un poco inspirada Os lo tengo que decir En la de Mr. Wonderful Pero en plan Más cutrecillo Pero a mí me va bien O sea me parece muy mona Los colores me gustan No son muy estridentes Y me gusta que lo que sea El día No tenga líneas Ni cuadraditos Ni nada Porque es que visualmente Como que me satura un poco Prefiero que sea Blanco liso Eso me gusta mucho Yo soy muy de papelería Y me encantan estas chorradas La verdad Y luego aquí atrás viene Pues con una página sola De pegatinitas de estas Así bastante monas Pero es que yo tengo pegatinas De las otras agendas Wonder Para dar y regalar O sea es que nunca me las acabo Nunca jamás Y encima mi madre me compró De los chinos Creo que fue también Una Un pliego de pegatinas Con un montón de emoticonos Así que por pegatinas No va a ser Tengo pegatinas Para toda la vida Lo que más uso realmente Es el Google Calendar Que lo tengo en el móvil Y es lo que más uso Siempre que tengo algún acontecimiento Algún evento Alguna cita Algo de Jared Cualquier cosa Lo pongo ahí Pero sí que me gusta Tener mi agenda Pues para planificarme un poco Pues para escribir mis cosas Por ejemplo Los vídeos que quiero subir No sé Más cosas Para apuntarme los cumpleaños Siempre me apetece tener El formato escrito Aunque ya os digo Que el formato digital Al final es lo que más utilizo Pero me apetecía Y jolín Por dos euros y pico Pues creo que me merece Bastante la pena Antes que gastarme otra vez El dinero en la agenda Mr. Wonderful Porque ya os digo Que mi agenda principal Es la del móvil Y esto es todo Mi haul Mi último haul Del año de Primor Espero que os haya gustado Contarme en comentarios Que os parecen estos vídeos Si os gustan Si os gusta también Que vaya comprando Cositas low cost Para enseñaros Que ya sé Que me habéis pedido Bastante en mis mini vídeos Que os sacase Productos low cost Pero es que En mi lista de reyes No hay productos low cost Yo no quiero pedir Productos low cost Los low cost Ya me los regalo yo solita Entonces por eso No han sido productos low cost Y también porque es cierto Que lo que más tengo Porque me dedico a esto Porque soy maquilladora profesional Pues son productos De alta calidad Entonces me cuesta Enseñaros En un mini vídeo diario Pues productos low cost Así que os recomiendo Pero bueno Así que es cierto Que tengo idea De hacer un favorito Slow cost Del año Así que estad atentas Porque ahí os resumo Y os junto Todos los que me han gustado Este año Pues dejadme un dedito arriba Si os ha gustado Comentadme abajo Todo lo que queráis Que a mí me encanta leeros Ya sé que no estoy teniendo Tanto tiempo para contestaros Pero que sepáis Que os leo a todas Suscribiros al canal Si es que no lo habéis hecho ya Os mando un besazo gigantesco Y que tengáis un día maravilloso Adiós Este pari